Justicia para Romine, haz este video viral. Perder una mascota que amas es algo muy doloroso, sobre todo si ese animalito estaba bien y por culpa de un error tiene que morir. Este es el caso de la perrita Romine, quien tuvo que morir tras ser atacada por tres perros. Andrea, la doña de Romine, fue quien compartió la triste historia. Y es que Romine es una perra extremadamente chiquita, tenía 13 años de edad y había vivido una larga vida muy bonita. Pero entonces fue atacada por tres perros, y a partir de ahí pasó por todo un proceso para poder ayudarle y salvarle. El cual fue bastante caro, y que la dueña de los otros tres perros no quiso apoyar. Y es que aseguraba que el tratamiento era bastante caro y que ella no tenía dinero. Andrea, la doña de Romine, asegura que ella y los veterinarios hicieron todo lo posible para salvarle. Pero aunque parecía bien, una bacteria que adquirió por la mordedura de los perros la afectó demasiado. Es por eso que tuvieron que dormirle. Eso sí, en sus últimos momentos en este mundo, a Romine se le intentó dar un día inolvidable. Con su comida preferida, con su paseo preferido, con muchos apapachos, con bastante amor. En el video se dice lo siguiente. A mi mamá le dieron el diagnóstico que mis heridas no cerraban, y de que cada día me iba yo a sentir peor y peor. Y que mis órganos se iban a dañar de tanta medicina. Así que mi mamite tomó la mejor decisión que pudo haber tomado. Dejarme descansar porque yo ya me siento muy cansada. Tengo tres años a su lado, y la verdad que ha sido una vida fantástica. En ese último día, hicieron hasta cosas prohibidas. Que disfrutó una rica comida. Una pizza de peperoni con extra queso, pastel, carne para perro, caldo con pollito desmenuzado. Que vio un atardecer. Que como a Romina le encantaba la navidad, le hiciera una fiesta especial para ella. Adelantando la navidad. Que cuando por fin llegó la noche, se le dio un paseo en carro. Y así, durmió la última vez con su dueña. Al día siguiente por la mañana, dieron un paseo. Donde iban a pasear todos los días. Y que ahí también fue donde sufrió el ataque. Que se ayunó pollito y chocolate. Que sus dos hijitos, se acostaron junto a ella. Y que ya por fin por la tarde, llegaron los veterinarios. Y que así, poco a poco, se quedó dormida. Para caer en un sueño, en el cual, nunca despertaría. Ahora bien, Romina fue atacado el hecho de diciembre. Esto por tres perros, que se escaparon de una casa. Al principio, la doña de los perros, aseguró que se iba a ser responsable. Pero cuando vio los gastos, dijo que no tenía dinero. Es por eso que la gente dice, justicia para Romina. Ahora cuéntame, ¿tú qué piensas? Muchos dirán, es simplemente un perro. Y sí, es un perro. Pero hay que ser claros. Todos los que hemos tenido un perro, o una mascota, y la hemos amado. Sabemos lo doloroso que es perderle. Sobre todo si es de manera trágica. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio, y eso es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. No. 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 No.